3 Eyyy Que hay perrillos, estamos en un video mas Y bueno perrillos, me encuentro con Speedman, saluda Speedman Con perrillos Y bueno perrillos, eh, eh, vamos a hacer... Bah Si wey Vamos a hacer... Tienes pila, ¿verdad? Si wey, creo que si wey Jeje, ¿crees? Cabron Si wey, creo que no se wey Uhhh Vamos a... Jugar, carreritos Unas carreritas Yeah Son nuestras primeras carreritas, ¿verdad? Ciento tres FPS, papu Dale, dale A ver, hay que elegir el mismo carro wey El Osiris Dale Apuesta diez mil ¿Eh? No, vete a la verga Apuesta dos ¿Dónde? A ver tu nombre y apuesta diez mil por ti ¿A mi puto nombre? ¿A mi puto nombre? Si wey A tu jugador, ve a tu jugador Y dice tus apuestas Wwe es cierto que no hice nada, cabrón Si wey Ah, ya ve, ya ve, ya ve A ver si pasas... mil... wey Lo que quiero, wey Yo voy a apuesta diez mil Y le picas Ender wey Yo este para jugar No! Picale Apuesta los diez mil digo, los mil Ya Ah, venga ¡Muchas gracias! No agrada Voy a ganar 3.000 lunes ¿Neta? ¿Puedes hacer 10.000? Sí, wey. Me gusta pagar en 3.000 Ehh, minche mentiroso que es, carajo ¡Va, beca, pícate! ¡Estándome! ¡Estándome! ¡Mario Kart! ¡Que parece no esta, wey! ¡Ah! Hace rato ya... ¡Hasta carrera! Es una puta mierda esta carrera Estamos reviviendo momentos Ah, verga, mi coño le choco ahí, güey Estamos reviviendo momentos Y que más, Spiderman Justo cuando me iba a ganar La regamuffin, me banearon Ya No es cierto Hazme cuenta que se vio El carro de Spiderman así, derecho, derecho Derecho, derecho, y yo dije, hey, güey, ¿qué pasó, güey? Yo mato Puta madre Le digo, qué, güey, ¿qué te pasó, güey? Me banearon, güey, me banearon, güey Ay, la verga No mames, ah, güey, güey Es una puta Te ibas a chocar, cabrón Es que me va a agarrar el... El puto lagger No vas con una mano, güey Vamos a ganar Ay, verga Acelerale, puto, que te alcanzo ¿Quieres que lo acelere? Dale Puta madre No, no, agarra el pinche punto, pendejo No, güey, no mames Dios, no Y se volteó, güey Adiós, mil dólares Puta madre Ay, yo pasé 10 mil, güey Imagínate, yo iba a perder 10 mil, güey Puta madre No puedo ir jugando contigo, cabrón No, güey Estás bien malicto, güey Cáete, puta Ya, güey, ya te gané, güey, ríndete, güey No Tomás, Diego Hasta te voy a ganar de reversa, papu No, dame, güey Cuanta pinche delantera me agarraste, cabrón Verga 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 Che hacker Reversa macabra, güey De puto Ganador Ay, güey De ahí un FPS, güey Ja Marica, marica, marica Marica, marica, marica No Adiós Valeria, vete de aquí No Nada Menos mil Qué bien, pinche tramposo, güey ¿Por qué, güey? Pues hasta es cuatro mil No, pues te di mil, güey ¡Cerda! Fue lo que gané, güey Oye, güey ¿De que si ya tenías tu CDS mejorado? Tal vez Eres una puta cerda Ahorita le llevo la cosa que me haya mejorado, güey Ya, dale Voto el de la bolsa de, ¿sabe qué? Dale Pinche tramposa que eres, cabrona ¿Qué, güey? ¿Tú no tienes carros ceñados? No, me parece que tengo un puto bochito y una moto, cabrón Se arriesa, pendejo Número de vueltas dos Carros deportivos, ¿está bien o quieres supers? Super, super No, es deportivos, güey No, también, también No me deja, güey Número de vueltas Vehículos personalizados, no Ahí está, güey Ahí está, vehículos personalizados abajo de niveles de búsqueda Ah, pero o sea, dice que no Solo los que están ahí, puto, a ver Así sí me gusta, señor Así me lo hace hablar, güey Pero ahora que te apuestas 10.000 Bolas 5, güey 20 No, güey No, güey, creo que no se puede aportar más de 20, güey No se puede aportar más de 10, güey Oh, sí Sí, güey Ah 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 Me voy a estos vatos, ¿qué, Diego? No se, güey Pero tienes que ganar, güey ¿Cuál? ¿Quién gira el mismo? Masacro wey Dale ¿Cuál más va los 1000 wey? Estoy grabando 10.000 pa... No, yo iba a apostar... 2000 wey Venga Dale papo Wey, voy a editar esta parte del pinche video para que veas wey Ve el video wey Jejeje A vergas No escuché, estoy grabando No, pinche morrito ¿Qué te voy a grabar? A de picar la pinche wey Y bueno, más que me haga la sucia este cerdo wey Tú hazla wey Ya wey, ya se lo apliqué wey Dale, dale, dale ¿Ese eres tú, de casualidad? Sí, voy a ver qué Nada, gracias Aplicando la sucia, eh ¡Ay Dios! ¡Gracias! ¡No! Pinche cerdo Es un Bill marica wey ¿Por qué wey? ¿Cómo que por qué wey? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Puta madre wey ¡Ahhh! ¡Quítate! ¡No mames wey! ¡Wey! ¡Es un sucio! Ok wey ¡Mucho obeso! ¡Vergas! ¡Cómo quito esto! ¡Ahí está! ¡Mames! ¡Voy en último lugar wey! ¡Qué puto cerdo wey! ¡Mucho malo wey! ¡No wey! ¡No wey! ¡Mucho cabrones! ¡Mia! ¡Mia! ¡Mi carro está bien jodido wey! ¡Cómo! ¡Cómo reapareces wey! ¡No sé wey! ¡Mucho cabrones! ¡Mucho cabrones! ¡Mucho cabrones! ¡Mucho cabrones! Ya te hecho que por el frente cabron ¡Yo solo te hecho que por el pinche frente cabron! Yo solo te hecho que por atrás No un chingo de risa Last sonido Heleohl Es más esto va a ganar namas viendo la camera no no es cierto, no puede wey bro vamos pasarme Wey ¡Pinche carro se vuelta como si fuera de plastico! cabrón bien ché basura que chingar lo va a empujar ese puñetas bueno mames si me banearon banearon a un amigo me acaba de llegar ahorita el mensaje eso ha sido todo espero que les haya gustado no 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 yo adiós la mierda espero que les haya gustado que lo disfrutaras suscriban a este like nos apoyan muchísimo pero bueno hasta luego adiós